Un solo orco, contra el poder de la Alianza ¡Cargaaaaaa! Hero ya, ya ya, hero ya, hero ya Hero, hero Uy, tiran de histeria al Hunter ¿Qué pasa con los rogues? ¿Por qué se lo estás tirando al Hunter y el Zeral? ¿Que está a top suelo el Zeral o qué? Radeando T3 4, 3, 2, 1 ¿Esta...? Le animo, no pegas más ads con el señal de luz y mantén el combo de banal, el otro día necesitaban cinco healers para hacer este boss. Tienes que ir rotando defensivo, osea a partir de ahora están en rage. Vale, tu escudo de tierra hamburguesita. No tires army ni nada, no gastes army, la vamos a usar ahora para hacer build pull, ahora cuando os diga yo. No matéis ads ya, termine el boss. Nada, pero testa. Fisicaru, otra semana. El hijo de colmillosauro, el comandante de la horda en la puerta de cólera.